Música Hay una obra maravillosa que se llama Señora con abanico verde de Petoruti que es del año 25 y cuando empecé a caminar por acá viste que siempre hay una que te atrae especialmente no sé si son los colores, el estilo de Petoruti la historia también es una señora con abanico que remite a las damas criollas en parte pero bueno desde una pintura totalmente moderna yo no tengo gran teoría de arte ni mucho menos entonces vos mirás y por un estilo, por los colores, por los que fuera te sentís más cercana de un cuadro que de otro y Petoruti siempre me resultó un artista muy atractivo Emilio Petoruti expone en el año 24 en la calle Florida y produce un escándalo porque está proponiendo un modo de ver completamente nuevo construido a través de planos que respetan la bidimensionalidad de la tela él se plantea este problema de la pintura argentina, de cómo apropiarse del cubismo y el futurismo bueno, esta señorita con abanico remite a una mujer criolla yo en general por lo que hago y por mi trabajo todo lo que sea arte, yo lo sigo y me interesa obviamente estoy más cerca del libro que las artes plásticas pero tengo un acercamiento y trato todo el tiempo de estudiar y de aprender ¡Suscríbete al canal!